... ...el Herveil Terrier toma su nombre del río Herd, en Yorkshire, Inglaterra. Esta raza fue creada cruzando el antiguo terrier de trabajo con el sabueso de agua. Es el rey de los terrier y el de mayor tamaño de su grupo. Al principio se le denominaba Waterside y fue criado por los cazadores para perseguir a la zorra y al tejón. Pero pronto el Herveil fue utilizado como perro soldado por varios ejércitos. Sus misiones en tiempo de guerra han sido deportador de órdenes, centinela, perro de asalto... ...y prestó grandes servicios a la Cruz Roja. Durante la Segunda Guerra Mundial, perros Herveil fueron condecorados por la defensa civil londinense... ...por su gran contribución como perro de salvamento. Pero hoy este espléndido animal es considerado un gran animal de compañía. Tiene una alzada de unos 60 centímetros y un peso de unos 25 kilos. Las hembras son ligeramente más pequeñas. El Herveil tiene un manto sepia con grandes manchas rojizas. Su pelo es duro, rígido, espinoso y resistente a la humedad. La cabeza es larga y estrecha. Carece de stock y sus ojos son pequeños y oscuros. Las orejas en forma de V las tiene replegadas, con el pliegue por encima del nivel del cráneo. Es un animal de un extraordinario aspecto, robusto, lleno de vigor y deportivo. Aunque no es un perro pequeño, hay que decir que es una de las razas que mejor se adapta a la vida en una casa... ...pues su carácter es muy tranquilo. Es además muy cariñoso y tolerante en extremo con el trato hacia los niños. Es muy apreciado como animal de compañía en Estados Unidos, donde se llega a calificar de Herdell a las personas con carácter alegre y divertido. ¡Suscríbete al canal!